Adiós Nunca te veré Nunca me verás Nos olvidaremos Para siempre adiós Para siempre adiós Te vas Que te vaya bien Que seas muy feliz Que me olvides pronto Para siempre adiós Para siempre adiós Ya nunca te veré Pensar que fuimos muy felices Y que nos quisimos tanto Y todo terminó Ya nunca me verás Y sin rencor Olvidaremos Lo que tanto nos quisimos Todos terminar Ya nunca me verás Ya nunca me verás Ya nunca me verás Nunca te verás, nos olvidaré más, para siempre bien, para siempre bien Ya nunca te veré, pensar que fuimos muy felices y que nos quisimos tanto y todo y todo y todo Ya nunca me verás y sin rencor olvidaré, lo que tanto nos quisimos todos terminar Ya todo ha terminado, vamos a olvidar lo que pasó Ya todo ha terminado, vamos a olvidar lo que pasó